Hola Buen día gente hermosa, ¿cómo va? Hoy vamos a ir más tarde a ver unas luces en la ciudad, en la ciudad, en la pequeña, en el pequeño pueblo donde vivo yo acá, en Noruega. Vamos a ver las luces, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué bonitas son? Así que acompáñenme. Bueno, estoy un poco triste, che. Un poco triste porque mi socia, Maimiyu no quiere hablar en los videos y eso me pone un poco triste porque yo no estoy solo aquí, como tal vez lo habrán notado. Yo tengo aquí mi socia que estamos juntos mucho tiempo, Maimiyu, mi amor. Sí, siento decepcionar a las chicas por allá, pero ya estoy fuera del mercado hace mucho tiempo, out of the market. Pero lo que me dijo ella es que si llego a los 100 suscriptores, por lo menos, se va a animar a hablar. Ya no estoy triste, estaba un poquito, pero claro, todos tienen altas y bajas. Pero bueno, dale una ahí en la cajita, en el info que te va a aparecer ahí, no sé, dale sí, que aparezca, que aparezca Mishu. Así que compartan con la gente, con sus amigos, denle me gusta, suscríbanse y vamos por más. Acá es muy típico que las casas pongan, decoren con estrellas, las ventanas por Navidad. Las estrellas, las estrellas en las ventanas. Y bueno, así unas luces, no usan muchos colores, solamente luces blancas, un efecto bueno allá. Un efecto típico, aquí son los candelabros, que ponen las ventanas en Navidad. Los candelabros en las ventanas, otra vez, muy típico de Escandinavia, muy típico de Noruega. Café, vamos a tomar un café. Sí, sí, el más grande. Bueno, ahora salimos de un café y estamos yendo a ver las decoraciones de Navidad. Sí, ahora vamos al centro, a dar una caminata, a ver las luces de Navidad. Y como pueden ver, las luces están bonitas allá atrás, de fondo se ven unas luces muy buenas. Bueno, acá les vamos a mostrar las decoraciones. No hay nadie en la calle, acá sí, no hay mucha gente. No hay nadie en la calle, acá siente mucho. las decoraciones están muy bonitas, ya atrás las luces, acá tengo una decoración más bonita también ya pueden ver el árbol otra vez Rudolf, el nacimiento es tipo candinabia con los trolls este es el árbol de la tierra ahora, ya que ha sido el árbol, ya que hay un árbol, ya que hay un árbol, ya que hay un árbol que se salió ¡Gracias! 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 ¡Vamos a calentar un poquito las manos! ¡Hace mucho frío, Che! ¡Gracias! ¡Gracias! El vikingo está iluminando el árbol ¿No? ¡Está buenísima! ¿No? ¡Bienvenido con una junto con una en grasa! ¡Clazilda comandante!